La Junta Directiva de Alianza Petrolera ha informado que buscando fortalecer aún más la plantilla profesional en el primer semestre de 2021, ha decidido contratar a los siguientes jugadores. Juan David Vélez, lateral derecho, nacido en Cali. Ha jugado en el Deportivo Cali. Mateo Palacios Pretel, volante, nacido en Apartado Antioquia y jugador que viene del Club Boyacá Chicó. Luis Miguel Angulo Sevillano, extremo derecho, nacido en Manguí, Payam, en el departamento de Nariño. Es juvenil, jugador procedente del Distrito Fútbol Club. Él ha sido convocado en tres ocasiones a microciclos con la Selección Colombia Sub-15. A la fecha, el Club Aurinegro ha realizado en total 10 contrataciones, sumado a ello el retorno de jugadores como Luciano Espina, Leonardo Saldanaña y Edwin Torres.